Decenas de familias de adultos mayores han muerto por coronavirus en Nueva York. Eran miles de residentes geriátricos que, de acuerdo a un informe, murieron por COVID-19 y la gobernación lo confirmó ahora, luego de que este informe lo hiciera público. Las verdaderas cifras muestran que por lo menos 12,743 residentes de largo plazo murieron por el virus el pasado 19 de enero y no 8,505, como se decía oficialmente. Cabe recordar que ante las exigencias de las familias que han perdido sus seres queridos por la pandemia, que según otro informe dado a conocer luego por la Procuradora General, Leticia James, señala que el recuento de muertes en geriátricos podría estar subestimado aproximadamente en un 50%, en gran medida porque Nueva York es uno de los pocos estados que computa solamente aquellos que murieron en las residencias, no aquellos que fallecieron más tarde en un hospital. Cabe resaltar que aunque luego de que la oficina de Cuomo trasladó todas las preguntas al Departamento de Salud del Estado, estas familias no han recibido respuestas y luego de algunas protestas han reiterado su llamado para que se le dé una explicación, conscientes ellos de que con respuestas no revivirán a sus muertos. Vanessa Vásquez, América al Día.